bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo una deliciosa receta es una lasaña con berenjenas es una receta súper sencilla de hacer y lo mejor de todo queda buenísimo así que vamos a ello vamos a cortar la berenjena en láminas no muy finas una vez terminado vamos a añadirle sal de esta forma van a soltar agua y quitar ese saborcito amargo que suelen tener dejamos reposar 30 minutos y enjuagamos para quitarle toda la sal colocamos papel absorbente para retirar el exceso de agua en una sartén vamos a sofreír ajos cebolla y condimentamos con orégano sal pimienta y perejil añadimos tomate frito dejamos unos minutos y reservamos ahora vamos a dorar nuestras láminas de berenjena en una sartén colocamos aceite y vamos dorando cada una de ellas hemos terminado de dorar nuestras láminas de berenjena ahora sí vamos a formar nuestra lasaña pondremos una capa de berenjena continuamos con nuestro sofrito una capa más de berenjena y una capa de queso en este caso estoy utilizando queso mozzarella y así hasta terminar todo para el relleno podéis utilizar carne molida atún o más verduras a gusto de cada uno añadimos más queso para gratinar aquí tenemos nuestra deliciosa lasaña miren qué bien nos ha quedado lista para degustar espero que te guste la receta quedan riquísima y como habéis visto es muy fácil de hacer hasta aquí la receta de hoy si te ha gustado no olvides compartir y dejarme un dedito arriba gracias nos vemos en un siguiente vídeo